Hola que tal amigos, muy pero muy buenas tardes, saludos a tu amigo, tu mejor amigo Salvador Martínez del gran equipo Better Lifestyle Digital Marketing, nos encontramos llegando aquí a esta gran subasta por supuesto a este gran lote, Otay Auto Auction, así es, ya sabes que el día de hoy es preview el día de hoy tenemos este pequeño recordatorio, este pequeño video de 30 minutos, este pequeño segmento para darte la información necesaria de cómo poder comprar automóviles con nosotros, de dónde estamos ubicados qué necesitas para adquirir 1, 2, 3, 4 o los 200 vehículos que tenemos aquí para ti semana a semana esta es una subasta que tiene años, tiene años en la industria, algo estamos haciendo bien algo estamos haciendo bien porque tenemos alrededor de 11, 12 años en esta industria de subasta y lo mejor de todo es que cada semana es un inventario totalmente nuevo de vehículos un inventario totalmente nuevo de vehículos, ¿por qué es esto? porque todo se vende, todo se vende semana a semana y si, son 200 vehículos los que se venden cada sábado aquí en Otay Auto Auction, aquí en el 89, 68 siempre viva road en la hermosa, la preciosa ciudad de San Diego, California de este lado, aquí atrás de mí se encuentra el famosísimo shuttle este famoso shuttle, esta famosa camioneta que te trae totalmente gratis desde la garita de Otay, estamos de hecho como a 3, 4 minutos de la garita de Otay y te va a traer totalmente gratis, totalmente gratis, lo escuchaste muy bien aquí a las instalaciones de Otay Auto Auction para que puedas tú adquirir los automóviles que tú quieras vente para acá con nosotros, sin automóvil, no llegues con vehículo porque te vas a ir manejando de aquí, te vas a ir manejando te vas a ir manejando por ahí a lo mejor 1, 2 o hasta 5 vehículos ¿cómo le vas a hacer? no lo sé, a lo mejor vas a tener que manejar así no sé cómo le vas a hacer, pero de que vas a agarrar muchísimos vehículos para la compra y venta o para tu uso personal, lo vas a estar haciendo yo confío en esta subasta plenamente es la subasta más grande del condado de San Diego yo sí te lo puedo decir, la subasta abierta al público en general más grande de San Diego, con más inventario, con más automóviles con las mejores marcas que podrás encontrar en cualquiera de la industria de los automóviles así es, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta, duda o comentario tú sabes que en este pequeño segmento de 30 minutos en el programa de hoy puedes hacerme cualquier pregunta, duda o comentario pero si es algo un poquito más detallado tú sabes que te doy esos 5 minutos, ¿cierto? sabes que te doy los 5 minutos de preguntas, dudas, comentarios y saludos en el programa de hoy pero si quieres algo un poquito más detallado y demás márcanos a nuestras oficinas al 619-661-0808 una vez más márcanos 619-661-0808 hasta parece canción hasta parece canción así es mis amigos pues vengo ingresando aquí a lo que viene siendo este gran lote donde el día de mañana va a estar sucediendo el evento el show traído a ti por ti por el equipo de Better Lifestyle Digital Marketing no te lo puedes perder el Gabrielón va a estar con nosotros tu mejor amigo Salvador Martínez va a estar aquí también con todos ustedes Jesús Martínez también va a estar de este lado vamos a estar todo el equipo todo el equipo va a estar aquí presente con cada uno de ustedes trayéndoles la mejor transmisión en vivo y en directo trayéndoles a ustedes la mejor diversión y por supuesto para que ustedes aprendan más o menos en cuánto se van cada uno de los vehículos que subastamos y no solamente subastamos vehículos mis amigos tenemos Moro Homes tenemos también Moro Homes también aquí en el terreno de juego y no se puede quedar atrás como me vería como me vería ahí en la bahía de Coronado allá en Cancún en Puerto Vallarta en Los Cabos en este bonito yate que tengo aquí de atrás miren voy a voltear la cámara para que lo vean vean que opinan de este bonito yate que tengo aquí en el terreno de juego esto es una chulada les digo que no solamente vendemos vehículos también vendemos yates Moro Homes y de todo ay 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 tengo dos tengo tres hay tres que si no va a estar buenísimo va a estar buenísima la subasta del día de mañana aquí en el 89 68 siempre viva vean Honda R6 Honda Civics Mini Coopers tengo de todo mis amigos tengo por allá un Dodge Charger tengo por allá Mercury tengo más Mini Coopers ahorita les voy a enseñar todo todos los vehículos bueno no todos ciertos de los vehículos que vamos a estar subastando el día de mañana se los voy a estar mostrando pero recuerda ocupo de darte la información luego te doy tu segmento de preguntas y respuestas y después a lo que venimos a ver los vehículos a estarlos observando a estarlos analizando para que el día de mañana en punto de las 10 de la mañana te vengas con nosotros así es en punto de las 10 de la mañana vamos a tener la gran subasta ok yo te recomiendo que no llegues a las 10 te recomiendo que llegues por ahí de las 8 y media 8.45 abrimos nuestras puertas para que vengas a inspeccionar los vehículos ok ven a inspeccionar es parte de tu tarea es parte de tu trabajo porque yo sé que muchas que muchas personas se dedican a esto de la compra y venta de vehículos ven y agarran automóviles baratísimos porque así te digo los automóviles se van bien baratos se van que te digo baratos se van casi casi los regala nuestro subastador estrellas Oscar Vélez les juro que regala los carros hasta yo me quedo no, no lo puedo creer ni yo me la creo ni yo me la creo yo que estoy haciendo el video junto con el gabrilón no, no nos la creemos la verdad es increíble como existe esta oportunidad es una oportunidad que no cualquiera no cualquiera ¿por qué les digo esto? miren vamos a entrar en la vean hasta motos tenemos hasta motos wow no, no, no son oportunidades que no cualquiera ¿por qué les digo esto? porque no muchas personas aprovechan esas oportunidades a veces nosotros tenemos oportunidades en la vida y no las aprovechamos a lo mejor por la desidia no las aprovechamos a lo mejor por por de que sabes que yo no le creo ¿por qué voy a creerle al muchacho del video? ese muchacho del lente es que ¿qué me va a venir a decir? ¿por qué dice que automóviles baratos? que hasta no ver no creer bueno, hay mucha gente que es así, ¿no? hasta no ver no creer y sí están en lo cierto están en lo cierto por eso yo los invito a que vengan a la subasta no te vamos a cobrar absolutamente nada por entrar es totalmente gratis si quieres venir solamente a ver a observar analizar esto de la subasta a ver si es cierto que ese muchacho del lente este te dice la verdad vente vente para acá si me ves el día de mañana acércate conmigo hazme tus preguntas acerca de la subasta si quizá no sé a lo mejor no sabes cómo comprar nunca has estado en alguna subasta nunca en tu vida y sí me ha tocado a esos tipos de personas ¿no? que a lo mejor para muchas personas es muy fácil esto de la subasta pero hay para otras que no no saben cómo son las dinámicas cómo es esto de la subasta cómo puedes apostar porque aquí tú vas a ver muchas personas vas a ver muchas personas levantando la mano otras haciendo señas cada quien tiene su manera de apostar es increíble a mí me gusta mucho ver este tipo de apuestas me siento como si estuviera en Las Vegas apostando en los casinos algo así hagan de cuenta que estás apostando para ganar ¿no? obviamente porque vas a ganar un vehículo entonces la gente hasta ponen su cara de serios y nada más ven al Oscar y le hacen así como que hacen sus apuestas hacen sus apuestas cada quien tiene su manera de apostar entonces la mejor manera de apostarle a un vehículo aquí es levantando la mano levantando la mano significa que es una apuesta pum 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 casi casi se va de 100 en 100 dólares ok entonces este para que estés al pendiente de eso te invito vive la experiencia si tú no estás listo para comprar automóviles con nosotros no perdón no te preocupes te invito a que vives la experiencia a que veas cómo funciona a ver si en realidad vale la pena y si tú crees que en realidad vale la pena que lo va a valer es obvio que lo va a valer ya cuando estés listo monetariamente cuando rompas el cochinito cuando sacas dinero del banco o cuando te pongas a ahorrar porque hay que ahorrar para invertir que el dinero trabaje para nosotros no que nosotros trabajemos por el dinero ¿por qué te digo esto? bueno nosotros cuando vamos a la oficina nos pagan a la hora a la mejor aquí en Estados Unidos te pagan por hora ok ganas 3 dólares la hora ok ganas 20 dólares la hora ok ganas 30 dólares la hora bueno ok pero no te gustaría que el dinero trabajara por ti no tú intercambiar tu tiempo y lo que vales para ganar lo que otras personas te digan que vale no te gustaría tú ahorrar un dinero y decir ¿sabes qué? ahorro invierto y gano y no no hay un límite en las empresas cuando tú trabajas hay un límite a lo mejor cada cierto tiempo te suben el sueldo y demás pero hay un límite hay un tope hay un tope siempre va a haber y en esto de las inversiones no hay no hay topes puedes seguir invirtiendo ahorita empiezas con un carro en un año a lo mejor ya estás con 10 carros en dos años a lo mejor ya estás con 50 carros nunca sabes a dónde te va a llevar esto nunca sabes a dónde te va a llevar esto de las inversiones esto de la compra y venta es infinito es infinito y esta es una de las oportunidades y son 200 oportunidades son 200 oportunidades semana a semana ¿por qué te digo 200 oportunidades? porque son más de 200 vehículos los que subastamos aquí cada sábado llueve truene relampaguee se nos esté cayendo el cielo aquí va a haber subasta no hay un pero de por medio aquí vamos a tener subasta en outside auto auction ahora si tú quieres ver el inventario de vehículos es importantísimo también ok es importante que hagas tu tarea completa como primer lugar tienes que ingresar a la página de internet para que veas el inventario de los vehículos para que veas qué es lo que va a haber ya que veas el inventario eliges 3-4 carros de esos 3-4 carros te vienes el día de mañana llegas a las 8 y media a 9 de la mañana te vas a inspeccionar exactamente esos 4 carros ya dices ¿sabes qué? esos 4 ya me di cuenta que este sí está como lo que yo estoy buscando este no está como lo que yo estoy buscando bueno ya sabiendo eso ahora sí ahora sí inviertes en lo que quieres inviertes en lo que quieres ok son esos son como los puntos más importantes para que puedas empezar a a invertir y empezar a ganar ok esos son los puntos importantes ahora ¿qué necesitas tú para comprar automóviles con nosotros? bueno como número 1 hay que estar presente carne y hueso aquí en la subasta ok como número 2 hay que traer una identificación oficial como número 3 por supuesto dinero en efectivo ese verdecito ese dinerito que tanto nos gusta hay que traerlo en efectivo no aceptamos tarjetas de débito no aceptamos tarjetas de crédito no aceptamos cheques money orders vales de despensa no aceptamos absolutamente nada no de trade tampoco aceptamos de que bueno y si te cambio mi carro por ese que me gustó y te doy una diferencia no no aquí la única manera de que te vamos a vender un vehículo es que lo pagues total en efectivo es importante que sepas que hay que pagar fees de eso ok toda esa información la vas a encontrar en la página de internet la cual es el www.oci auto auctions una es el final www.oci auto auctions.com ok es donde tú vas a poder ver toda la información ahora también la vas a encontrar aquí en la descripción del video toca ligeramente tu cámara y vas a poder encontrar la información necesaria sobre la subasta sobre los requisitos para comprar vehículos cuántos vehículos tenemos número de teléfono dirección toda esa información la vas a encontrar en esa descripción ok está abierta a partir de las 10 ok Paulino Vargas no está abierto desde las 8 y media 9 de la mañana ok que les parece si les doy sus 5 minutos sus 5 minutos para hacer preguntas dudas comentarios sobre subasta sobre cómo comprar vehículos y demás y luego les enseño los vehículos que vamos a estar subastando ok recuerden no los voy a enseñar todos les voy a enseñar algunos poquitos quizá unos 20 carros a 30 carros solo que les voy a enseñar me gusta dejarlos picaditos me gusta dejarlos con ganas de más con ganas de más igual puedes ingresar a la página de internet vas a ver el inventario vas a ver el inventario ok entonces les doy sus 5 minutos comienza ya me voy a ir desde arriba 5 minutos para hacer preguntas dudas comentarios saludos cualquiera de esas 4 hazlas en este preciso momento que se abren las convocatorias así es bueno me voy a poner cómodo a ver vamos a ponernos cómodos perfecto ahora si vamos a poner la cámara de este lado uy a ver ya se volteó ayúdeme se me volteó la cámara creo que se volteó la cámara ah que les parece si comienzo otro video porque se me volteó la cámara no se ni porque se volteó que raro ok no se preocupen las preguntas y que me hicieron ahorita en este momento las voy a volver a leer voy a sacar el otro teléfono y me voy a meter a las preguntas de este de este video conectense otra vez ok conectense otra vez vamos a volver a hacer otro video porque se volteó la cámara y de este lado lo estoy viendo muy feo y no alcanzo a leer las preguntas ok conectense a otro video voy a cortar este y voy a comenzar otro ok para que se vuelvan a conectar vuelven a conectar por favor se vuelven a conectar ok lo voy a cortar ahorita volvemos con más a ver ¿cuándo tiempo llevaba de este? ok ok